Poder tener lo que queremos que se tenga y nada nos puede distraer el tema de ahora si se juega o no y es un tema que no nos complica a nosotros, pero bueno, nosotros estamos preparados para si tenemos que jugar, vamos a jugar, si no tenemos, igual tenemos que entrenar de la mejor manera y lo estamos haciendo. ¿Y los compañeros de la selección? Hay, bueno, en un plantel somos 30, 28 y los que no están, hay gente que está atrás y que lo va a hacer creo de la mejor manera y bueno, lo vamos a jugar igual. ¿El deseo de Juan Manuel Vargas es mantenerse en Lugo hasta final de temporada? ¿Eso implica tu alargue de contrato? A los dirigentes, ¿no? No, pero tu deseo, tu deseo. Mi deseo es jugar al fútbol nada más, yo tengo 33 años y ya quiero solamente divertirme y jugar al fútbol y después ya lo que venga es otro tema, yo solamente quiero, estoy en el club donde soy hincha y me siento muy feliz y estoy muy tranquilo. ¿Divertirte se podría decir en universitario? Yo creo que sí, ¿no? Yo, si no fuera universitario, ¿dónde? Bueno, ya no sé, pero yo acá estoy en casa, estoy tranquilo y bueno, si tengo que terminar acá, lo termino acá, si no tengo que terminar, bueno, ya eso no depende de mí, ya. Pero mi intención es tratar de hacer las cosas bien acá, darle lo mejor a la U y bueno, lo que venga, venga. Juan Manuel, en este proceso que has tenido para poder, pues a punto, ¿qué tan importante ha sido Pedro Trollio y también el profesor Pablo Martín? Sobre todo Pablo Martín, con quien celebraste ese primer gol. No, yo creo que la llegada, como lo dije, es otro aire y el profe Trollio, como Pablo, son personas que tienen un objetivo. Ellos quieren hacer las cosas bien acá, tratar de salir campeón y nosotros tenemos que apoyarlo. Y yo creo que el profe, en ese aspecto, a mí me ha dado mucha confianza, Pablo. Y yo creo que el profe, en ese aspecto, a mí me ha dado mucha confianza, Pablo, y yo creo que el profe, en ese aspecto,